Los riffs perfectos que emanan de su guitarra eléctrica han cruzado fronteras en los últimos meses. Ella es Samantha Treviño, una chica de 23 años que ha cautivado internacionalmente desde su cuenta de Instagram, pues ya ha sido calificada como la viva reencarnación del fallecido líder de su adestero Gustavo Cerati. Su romance con la guitarra inició en su niñez, casi a la par en que a través de su padre Ramiro Cepeda, conoció a la hoy banda favorita de ambos. Tenía ocho años cuando empecé a tocar la guitarra y mi papá me dijo, oye, escucha esta banda y no sé qué. Mi papá tenía un cassette que era Soda Stereo, Caifanes. Y mi papá me puso a Soda, fue música ligera, la primera que escuché y me gustó mucho. Dije, qué lindo, qué hermoso se ven, o sea, la energía no sé, se siente, ¿no? Y me gustó mucho y bueno, empecé a tocar esa canción de ellos. Hace dos años, Samantha concluyó en las aulas su carrera musical y en septiembre pasado comenzó a subir sus videos en su cuenta personal de Instagram. Rápidamente, su talento comenzó a compartirse en grupos de fans de Soda Stereo, lo que la ha llevado a reconocimiento no solo de seguidores de la banda, sino de ex colaboradores directos de esas estrellas argentinas. Tal es el caso de Eduardo Vergallo, quien acompañará a la agrupación durante todas sus giras de 1990 a 1997 como técnico y productor de sonido, y el de Gonzo Palacios, saxofonista invitado del trío en sus primeros discos. Hace poco tiempo pude platicar con Eduardo Vergallo, no sé, si él pudiera ver mi reacción yo creo que se hubiera reído, porque yo estaba aquí, no puede ser, o sea, es Eduardo. Pero sí, fue muy lindo, o sea, poder que me diera consejos de Serati, ¿no? O sea, que me dijera cosas que él sabía, porque pues él grabó a Serati, ¿no? Sus discos y todo, y es como, qué lindo. Y del Gonzo también, este, tuve la oportunidad de hablar con él y todo, y sí, es muy buena persona. Se súper emocionó, sí, así que no puede ser, o sea, qué padre, o sea, síguele así, sigue subiendo videos y todo. Su conexión con el trío argentino la llevó a vivir la aventura de viajar sola hace dos años a Buenos Aires y Mar del Plata, como buscando conocer más de quienes la han inspirado. Hoy por hoy, Samantha tiene las metas muy claras para su futuro musical. Forma parte de una agrupación local llamada Vinil, con la que planea grabar un disco de piezas originales al mismo tiempo en el que se presentan en distintos sitios de Monterrey. Para ella, el apoyo incondicional de Elsie, su madre y Ramiro, su papá, ha sido clave, pues su romance con la música va muy en serio. La primera vez que toqué una guitarra, no sabía tocar la guitarra ni nada. Este, cuando sentí las cuerdas, me acuerdo que eran de nylon, o sea, fue una sensación bien bonita, o sea, la siento que es muy íntimo, o sea, es mi guitarra, o sea, no... Es... todos los sentimientos que tengo los... los transmito aquí. Gracias totales. Con imágenes de Eduardo Hernández, Elena Torres, Noticias 28.